shalom alejem este rafael hoy vamos a hablar unos consejos que si los ponemos en práctica nos va a ir muy bien y vamos a tener mucha paz como ser sabio como ser fuerte y como ser rico por favor a los que nos están viendo compartan el vídeo bien importante escriban de donde nos están viendo y hoy vamos a hablar de la mishná el tratado de abot dice ben soma decía como quien es sabio como ser sabio queremos ser sabio a veces pero la forma más simple de ser sabio por ser arrogante la rechazamos dice aquí el que aprende de cualquier hombre tal como está escrito aprendí de todo aquel que me enseñó aprende de todo el mundo no puedes pensar que tú eres el más sabio que no tienes nada que aprender de nadie cada cosa que ves de una persona es un mensaje que hache te quiere enseñar así se obtienen la sabiduría cada cosa que escuchas de alguien aprende de alguien aprende algo mira a ver qué mensaje tiene hache para ti así se obtiene la verdadera sabiduría como ser sabio la primera pregunta aprende de todo el mundo no nos podemos creer que sabemos más que todo el mundo porque leemos dos o tres libros ya creemos que somos los más que sabemos tenemos que aprender de todo el mundo ahora otra la otra pregunta que pregunta la mishná quién es fuerte quién es una persona verdaderamente fuerte dice la mishná el que domina su pasión pasión hay diferentes tipos de pasión estar la pasión de la ira la pasión del deseo sexual el verdadero fuerte es el que se domina al mismo que sabe controlar sus instintos o ese instinto negativo que fuimos creados esa es la verdadera mente la verdadera persona que fuerte fuerte no es aquel que se pasa ganando discusiones que se cree que lo sabe todo no fuerte es el que sabe dominarse a sí mismo dice la mishná ahora tal como está escrito es mejor el pacífico que el fuerte el que domina su espíritu que el que se con que el que conquista a una ciudad creo que es más fuerte la mishná considera más fuerte que domina su espíritu que al que conquista una ciudad esa es la verdad la verdad la verdadera fuerza el que se controla a él mismo y su instinto esa es la verdadera fuerza gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el vídeo hay un vídeo hay un botón ahí que dice compartir por favor compartan el vídeo ahora pregunta la misma quién es rico cómo podemos ser rico como nosotros podemos ser ricos económicamente cómo podemos vivir con una mentalidad de riqueza dice ahora la misma el que se contenta con su parte el que está contento con lo que tiene ahora dice la misma feliz de ti y excelente para ti si comes del esfuerzo de tu mano feliz de ti en este mundo y excelente para ti en el mundo futuro está feliz con lo que tiene no esté mirando lo que tienen los otros no esté mirando lo que te falta si quieres cosas ok pide la hacha en con ella pero si no las tiene ahora no podemos estar en tristeza en depresión vamos a estar feliz vamos a repetir de nuevo las cosas como ser sabio aprender de todo el mundo o qué mensaje nos tienen en todo lo que nos pasa cómo ser fuerte controlar nuestro instinto sea de ira sea distinto sexual sea todas esas malas cualidades que nosotros sabemos que es lo que estamos haciendo mal eso es verdaderamente fuerte el que controla esto y cómo ser rico estar contento con nuestra porción espero que este vídeo lo haya ayudado y que pongamos estos prácticos en práctica con la ayuda de la línea de hoy por la noche voy a hacer un vídeo de el pecado que más cometemos sin darnos cuenta y uno de los pecados más grandes de y es el quejarse y el llorar de las cosas que nos da hachen y eso es una cosa que la misma habla de estar contento con nuestra parte eso es ser verdaderamente rico que hache nos ayude a ser sabio que nos ayuda a ser fuerte y que nos ayuda a ser rico por favor compartan el vídeo hay un botón ahí en su pantalla mano derecha por favor compartan el vídeo hasta luego hasta luego hasta luego y y y y y y